Hay un corazón que emana, que palpita en el sagradio, el corazón solitario, que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 11 de junio del 2021. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Mis queridos hermanos, el Señor nos dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Por tanto, su corazón es la manifestación del corazón del Padre. Después de la fiesta de la Eucaristía, del Corpus Christi, la Iglesia celebra la gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Si el corazón de la Iglesia es la Eucaristía, el corazón de la Eucaristía, es decir, de Jesús, es el corazón del Padre, su voluntad. Si recibimos a Jesús en la Eucaristía, el fin, el resultado, debe ser tener su mismo corazón, y como Él, tener como vida la voluntad del Padre. Para darnos una idea de cómo es Dios, imaginemos que el sol tuviera inteligencia, voluntad, sentimientos, y que estuviera solo, solo en medio de un vacío absoluto, de un universo vacío, de la nada. Imaginemos, ¿cuál sería su dolor, al no tener con quién compartir su luz, su calor, su vida? ¡Qué soledad, qué dolor para su amor! A Él no le faltaría nada, no necesitaría de nadie, pero para Él serían las palabras que Dios dijo al crear al hombre, Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Quiero darle una compañía que le sea semejante. Así, Dios lo duplicó, y de Él formó a la primera mujer, Eva, de su costado, en cuanto que Adán y Eva eran figura de Cristo y de la Iglesia, su esposa, nacida del costado de Cristo traspasado en la cruz, de su corazón. De Él brotó sangre y agua, que los santos padres han visto como el símbolo de la Eucaristía y del bautismo, que constituyen la Iglesia. De la muerte de Cristo ha nacido nuestra vida. Esas palabras, no es bueno que el hombre esté solo. Quiero darle una compañía que le sea semejante. Antes todavía Dios las dijo a su amor. No es bueno que mi amor esté solo, que sea estéril, que lo tenga para mí solo. Quiero tantos, tantos hijos semejantes a mí, con quienes poder compartir mi vida, mi gloria, mi felicidad. Por eso nos ha creado. El corazón del Padre es infinito, es absolutamente espiritual, pero se hace representar por el corazón humano divino de su Hijo. Por eso nos ha dado un corazón físico, que es la representación del corazón moral espiritual, nuestra voluntad, que no solo es la sede de los sentimientos y de las emociones, sino la fuente de las intenciones y de las decisiones, de lo que de nosotros depende, de la finalidad que damos a las cosas. Así que Dios tiene un corazón espiritual divino, a imagen del cual ha creado el nuestro, humano. Dios es uno en su querer y en su ser, pero es tres personas. Ninguno podría ser sin los otros dos. Ninguno podría pensar o querer algo por su cuenta sin que los tres la quisieran. Dios es tres personas, que podrían ser llamadas el amante, el amado y el amor, con una sola voluntad, un único querer, un solo corazón. Pues bien, habiéndonos creado con infinito amor para que fuéramos para Él, como otros tantos hijos, ¿cuál será su dolor cuando tantos de esos hijos, la mayor parte de ellos, no lo conocen, no lo aman como padre? No viven como hijos, como si no fueran criaturas suyas. Prefieren creer que son fruto de la casualidad, de la materia, de la evolución animal. ¿Qué absurdo, qué insulto a Dios, en vez de reconocer el testimonio que Él nos ha dado, y que cada ser humano lleva innato en lo profundo de su ser? Como lo ha dicho San Agustín, nos creaste, Señor, para Ti, y nuestro corazón no haya reposo, sino cuando descansa en Ti. Y qué dolor para el corazón del Padre, que con tanto amor nos ha creado uno por uno, cuando estas criaturas no lo reconocen como padre ni lo aman. Sería el fracaso de su paternidad divina, pero Dios no puede fracasar. Y entonces, ¿cómo ha resuelto esta deuda de justicia para con su amor? Haciéndose criatura el Hijo, la segunda persona divina. Y así Jesucristo ha dado respuesta al Padre, respuesta como Hijo, en nombre de todos nosotros. Por tanto, nosotros, para ser hijos, debemos ser incorporados a Él, a Jesucristo. El corazón de Jesús manifiesta el corazón del Padre. El que me ve a mí ve al Padre, ha dicho. Y yo me permito decirle, tienes razón, Señor, pero si me permites, falta algo para presentar completa la imagen del Padre. Imagino que Jesús sonría y diga, ya sé lo que quieres decir, si no estuviera mi madre, su corazón inmaculado unido a mi corazón divino, no sería completa la manifestación del corazón del Padre. Los corazones de Jesús y de María juntos, nos revelan el corazón del Padre. Al día siguiente de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, por eso la Iglesia celebra la del Inmaculado Corazón de María, el mismo prodigio, el mismo triunfo de la divina voluntad, su reino. Ahora nos toca a nosotros tomar parte en su triunfo. Vivamos así, especialmente estos próximos días, solicitando con la oración y con todos los medios divinos a disposición, el triunfo de su reino, y la total derrota del reino infernal, que el querer de los hombres sin Dios quiere imponer en el mundo. Queridos hermanos, la vida tiene vida precisamente por el palpitar continuo del corazón. Y antes todavía de que nuestro corazón físico palpite, viene el incesante te amo, te amo, te amo, del corazón de Dios, que espera nuestra respuesta. Pero cuando el amor no la encuentra, se transforma en dolor. Por eso, todo el tiempo de nuestra vida, instante por instante, debe ser esa respuesta de amor a Dios. Este es el verdadero sentido de la vida, su realización. Y la finalidad de la misa es unirnos a la perfecta respuesta de amor que Jesús da por todos nosotros al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo, decirles que existe en Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!